¡Huella huella! ¡Huella marronco! ¡Cuidado con ese pozo! Mi vida es la carreta que en tanto bache de mala suerte va dando tumbos rumbo a la muerte, yo el carretero que no sujeta. Música Rodando por el llano va la carreta del lerdo paso vieja carreta que atrasa el brazo lluvia de invierno, sol de verano con vigor y antes y vuelo a la boca, el carretero del lago avanza y de cuando en cuando toca esta hua lenta de la sicana. La junta pesa la almanza mientras vibras en la sal viento esta canción ¿Dónde vas golondrina? ¿Dónde vas pica flor? Música Si la besa mi chila le recuerda mi amor Música Van mis bueyes al tranco y me odio el sabor porque vuele a mi rancho te daré el corazón Música Por el llano se aleja El carrero cantó El cabello en la oreja Y el cigarro cortó La carreta cancina Del quebrado rumbo Del quebrado rumbo Con su buey golondrina Y su buey pica flor Con su buey golondrina Y su buey pica flor Música